¡Nada mejor para cerrar el torneo regular que un gran espectáculo como el Clásico Regio! El escenario, el Estadio de Rayados y el protagonista, Nahuel Guzmán. No hubo nadie que llamara más la atención que el arquero argentino, el patón está listo. En los primeros minutos, Nahuel atajaba todo y lo hace con todo. Aunque por unos segundos se fue, Nahuel no podía dejar el escenario que estaba atento a cada uno de sus movimientos. En este Clásico Regio, hasta el momento, todo era perfecto, pero la vida da muchas vueltas. El patón no imaginaba que Yuniño evitaría mantener el cero en su portería. Y cinco minutos después, otro tanto. El Nahuel del primer tiempo cambió por completo. Era un hombre triste que no entendía nada y comprendía que el partido se le había ido de las manos. Y en ese momento, decidió que a pesar de todo, seguiría siendo el mejor antagonista que este estadio haya visto. Su primer víctima, el pasto del estadio. Al ver que no funcionó su técnica al tratar de repararlo, lo expulsó. Su siguiente víctima, la afición rayada. Primero les cuenta las estrellas y después les dedicó el baile del pingüino. Dicen que por aquello de los pechos fríos. No conforme con eso, desde su trinchera, hizo todo para provocar al turco Mohamed. Y lo logró. El argentino y su equipo no lograron el superliderato. Pero se fue satisfecho de que en este Clásico pudo ser más Nahuel que nunca. ¡Suscríbete al canal!